Hoy vamos a ver el segundo programa de la Argentina Indígena. La vez pasada estábamos viendo el primero de dos capítulos de la Argentina Indígena. Y estábamos viendo cómo de la Argentina Indígena no se habla. No se habla, no constituye una identidad colectiva hasta ahora. Es más que una historia invisibilizada, más que una historia olvidada, es una historia negada. Y eso es muy complicado, porque es que es una historia que deliberadamente se borró de la faz de la Tierra. Para que no quedara como una huella de identidad histórica y quedara una huella de identidad fundacional desde los europeos. Entonces, históricamente esto no es así. Ya estábamos hablando de los mapuches y estábamos hablando de los macobíes y estábamos hablando de sus cosmovisiones. Y vamos a empezar a hablar de los pueblos del Segnam. Los pueblos del Segnam quedan en la Tierra del Fuego. Y ahí hubo un genocidio de enormes proporciones. La Tierra del Fuego es uno de los principales destinos turísticos. En la actualidad, junto con toda la Ushuaia y los grandes picos nevados y también las cruceros por la Antártida. Entonces, esto es una parte tan llamativa, tan hermosa, tan descomunal. Y sin embargo, se ignora que ahí había, y hay una gran cantidad, había muchos pueblos. Estábamos hablando de los Segnam. Los españoles los llegaron a llamar Ounas, pero ellos se llaman Segnam. Como pueblos que habitaban ahí desde hace 13 mil años. Una historia profunda y larga. Pero resulta que a la hora de la Constitución de las Repúblicas, estábamos hablando que en el momento de los españoles, que procederemos a contar dentro de poquito, porque es, digamos, como la historia común a todo el continente. Cuando lleguen los españoles, cómo van a llegar, de qué manera van a llegar, cuáles son las expediciones, la doble fundación de Buenos Aires, todo eso lo vamos a ver. Pero la llegada de los españoles no alcanza a crear asentamientos en estas zonas, como lo vimos en el caso de Chile, con los mapuches, y como lo vamos a ver en el caso de la Argentina. No alcanzan a hacer asentamientos, esto al sur del continente. Más o menos, por el lado de Argentina, más abajo de lo que es Mendoza, realmente no va a haber grandes asentamientos. Y en el caso de Chile, al sur del Bíoío, más al sur. Todo este pedazo del cono, eso no lo alcanzan a tener los españoles, por lo agreste, por toda una gran cantidad de cosas que contaremos. Entonces, estábamos viendo, y porque después hubo unas guerras grandes, ya más adelante para impedir, pues, digamos, las condiciones de una conquista permanente. Entonces, estos pueblos ahí pudieron vivir mucho tiempo. Mucho tiempo mientras se va construyendo un imperio español en América, y se va a constituir lo que va a ser, en el caso del relato de nuestra historia, el virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato del Río de la Plata es distinto al de Chile, que dependía mucho más del virreinato del Perú. Esto es otra cosa, vamos, esto es lo que va a pasar acá. Pero pasa lentamente, pasa durante muchos años, pasa de una manera gradual y paulatina, lo que hace que la vida de estos pueblos durante siglos no vaya a cambiar sustancialmente. Es cuando ya se constituyen las repúblicas, en la época de los estados nacionales, ya en 1880 hasta 1910, que en muy poco tiempo, lo que se había logrado mantener, con un nivel de persistencia y de permanencia grande, va a desaparecer. Y es que el problema es que a este lado, al sur del continente, la tierra, el clima, se parece mucho a Inglaterra. Entonces, más adelante vamos a ver cómo los ingleses van a estar presentes en la historia de la Argentina, y van a empezar a crear una cultura de estancias. Y esa cultura de estancias va a tener una gran cantidad de ovejas. Y esas ovejas van a encontrar un clima ideal en estas parajes tan tan al sur. Y decimos que las ovejas comen hombres, en Inglaterra como en Argentina, porque van a ser desalojados todos estos pueblos para dar paso a los grandísimos rebaños. Entonces, lo que van a hacer, una vez que lleguen, es pedirle permiso a los chilenos y a los argentinos, que ya están constituidos como Estado Nacional en el momento del genocidio de los Jetsetlam, para, entre comillas, limpiar de indios la tierra del fuego. Entonces, cuando deciden limpiar de indios la tierra del fuego, esto lo hacen los ingleses, pero también dentro de la gente que lo hizo había argentinos y había chilenos, pero fundamentalmente lo hacen los ingleses y lo hace MacLennan, que era el que le decían Chancho Colorado. Estos personajes empiezan a matar indios, y los empiezan a matar, y los empiezan a matar. Y salen a cazarlos, y matan familias enteras, salen con los rifles y los matan, y los matan, y los matan, y los matan, sistemáticamente en una gran cantidad de matanzas que están documentadas en la historia. Y los van desbaratando, y hay un episodio de una crueldad terrible, y es que una vez una ballena quedó encallada en las costas, envenenaron la ballena para matar a las comunidades indígenas que comían su carne. Y se calcula que unos 500 personas de los Jetsetlam murieron comiendo la carne de la ballena envenenada. O sea, esto es de una crueldad sin tener en cuenta ningún tipo de humanidad, ningún tipo de consideración. Esto era un proyecto de un gran negocio de pastoreo que se hace sobre una tierra donde se considera que hay gente que es un impedimento en el pastoreo. Digamos, esto es como lo de las First Nations, o como lo de las naciones, los nativos americanos, cuando los proyectos eran el exterminio por el exterminio por la tierra. Entonces, esto es exterminio total. Los pocos que sobrevivan los van a mezclar, y los van a llevar a misiones, y los van a llevar a... los concentran en un lugar donde los van a cristianizar, y su historia se va a perder, y la van a borrar. Entonces, es muy difícil seguir la huella de ellos, y esto va a ser cada vez más terrible, hasta que ya hace muy poco, porque esta es una historia realmente muy... muy grave, es una historia terrible la que pasa con los Jetsetlam, y con todo este genocidio, ya en 1974, muere la última de la tribu de los Jetsetlam. Los que quedan ahora son descendientes, mezclados y cristianizados, tratando de recuperar una identidad histórica, arrasada del planeta, con la idea de lo que se conoce como el genocidio Selknam, para dar paso a los pastoríos y a los rebaños, a la presencia inglesa, a la constitución de los estados nacionales, y a un imaginario que más adelante va a ser europeo, y que va a desconocer, y a negar, toda la historia de los pueblos originarios, pueblos que por lo demás, estaban allá desde el principio de los tiempos. Aoniquén, 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 en cada margen del río Santa Cruz, te está llorando el silencio en el azul, por donde ayer, tu paso dibujó, la cruz al viento, Juanaco Casador, oleando al viento, Juanaco Casador, oleando al viento, Aoniquén, 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 todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, el resplandor, el sol jugar, sobre la nieve, eras el rey, errante soñador, de los desiertos, plumajes de Ñandú, oleando al viento, plumajes de Ñandú, oleando al viento. Pero llegaron otros hombres, con un regalo y otra voz, para ganarse tu confianza, te sumergieron en alcohol, después de llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía, por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué? ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente, muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición? En una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy. ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! Ahí está cantadito tal cual. Y eso pasó en la gran guerra del desierto, con los macobillos, una gran cantidad de pueblos, a los que vimos cómo los desgregaron, cómo los llegaron con prisa, como decían. Y eso pasó, se consideraba desierto todos los lugares donde no habían europeos, ni tractores, ni lo que los europeos llaman progreso, ni trabajo. Entonces, en el Chaco, era la gran guerra del desierto. Y en la Tierra del Fuego, era para el desierto de la Tierra del Fuego. Eso estaba lleno de habitantes, lleno de pueblos, y lleno de culturas. Pero como no tenían la codificación de los europeos, en ambos casos, tanto en el Chaco, como en la Tierra del Fuego, se habla de los desiertos, porque simplemente les parecía que eran tierras que estaban deshabitadas, para llegar a poblarlas de los proyectos que tuvieran, ya fuera el algodón en el Chaco o las ovejas. Esto del patacón y las orejas, no es verdad. Porque es que resulta que, como es mucho más fácil cazar una oveja que un guanaco, porque un guanaco es astuto y es un animal salvaje, entonces, cuando mataban las ovejas, cuando llegaron esta gran cantidad de rebaños, pues las ovejas que mataran les cortaban las orejas. Entonces, aquí la crueldad se ejerció de la manera más terrible, como, tanto como lo vimos en la Casa Arana en su momento, por la cauchería, tanto como lo hemos visto con las primeras naciones, tanto como lo hemos visto reiteradamente en el mundo indígena, la crueldad ejercida sobre la ambición, de la manera más despiadada, pues lo de la ballena es una historia realmente terrible. Entonces, de una u otra forma, ya sea por los ingenios de algodón, ya sea por las estancias y los grandes rebaños de ovejas, ya sea porque los ingleses quieren hacer estancias en el sur, o porque los quieren sembrar algodón en el norte, de una u otra manera, estos pueblos fueron borrados, y no fue durante la época de la conquista española, como lo veremos, sino fue durante la época de la constitución de los estados nacionales, fue durante la época ya a finales del siglo diecinueve, comienzos del siglo veinte, es decir, esto es bastante reciente, en épocas que los europeos podrían llamar más civilizadas, esto no se hace bajo la ambición terrible de la conquista, como pasó en el resto de la América, no, esto se hace ya de una manera sistemática e industrial, y a gran escala, y por eso era que decían los Mokovic, y de los blancos llegaron apurados, entonces ya no tenían la intención de llevar una cristianización, ni un proyecto imperial, ni la corona, ni nada, aquí lo que se necesitaba era el billete puro y duro, y era montar el business, y para montar el business sacaron a toda esta gente de la tierra, de la manera más terrible, matándolos, y cazándolos, sin que nada ni nadie dijera nada, ahora se habla del genocidio Cetnam, y ahora se habla de una recuperación de esa memoria, atravesada por mil obstáculos, pero la idea es que en esta época, Mokovíes y todos los pueblos están tratando de encontrar, un camino hacia la historia negada, y lo que les digo, la condición de preexistencia, que se declaró que si había pueblos, porque es que ni siquiera se consideraba que los hubieran, entonces ahora hay una recuperación histórica de esto, hasta donde sea posible, pero en la identidad hasta el momento habían quedado negados, esto es mucho más grave que invisibilizados, negados, es decir, de cuajo no se reconocía la existencia de estos pueblos, como los antepasados de los pueblos de la Argentina, para como les digo, darle el paso a una lectura totalmente europea, de lo que va a ser la constitución de esta nación en el futuro, entonces, esto digamos, aquí dejamos nuestro relato, de lo que pasa actualmente con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, porque eso es la situación en la que están ahora, pero entonces ahorita nos devolvemos en el tiempo, para narrar la llegada de los españoles, porque por supuesto, en todo el continente de la América Latina, llegaron los españoles, o si no, esta historia no la contaríamos en español, y ellos no hablarían español, y eso es lo que hablan, incluso hablan porteño, pero para hablar porteño hay que hablar español, entonces llegan los españoles, vamos a ver, cómo llegan, es que los españoles no llegan de una sola sentada, llegan y llegan y llegan y llegan y llegan expediciones, y ninguna logra sentarse, y luego cuando va a haber una fundación, va a haber dos fundaciones, porque la fundación no logra sostenerse, digamos, la conquista de este pedazo del territorio, es muy difícil, pero muy difícil, porque esta es una geografía gigantesca, entonces vamos a ver en qué estaban en estas tierras, cuándo llegaron los españoles, cuándo empiezan a llegar los españoles, y para sorpresa, digamos de la historia, los que estaban en la parte norte de Argentina, hasta ahí habían alcanzado a llegar los incas, no parecería, porque no están en la historia común registrado, pero sí, ahí había incas, o sea, el imperio inca llegaba en lo que es Chile, hasta más o menos a la altura de Santiago, porque vimos que, con los mapuches no pudieron, o sea, digamos hasta el Bío Bío, hay una, y con los mapuches de Argentina, tampoco, o sea, están a ambos lados, acuérdense que no existían las naciones, pero los incas, que fueron los primeros que se enfrentaron con los mapuches, llegaron hasta el norte de la Argentina, y hasta Santiago en Chile, ¿cómo lo sabemos? Bueno, venga, les cuento, imagínense que en los años noventas, unos exploradores, unos montañistas, encontraron, unas, encontraron unos entierramientos, unas huacas, y luego, se hizo una expedición, para averiguar, de qué se trataban esas huacas, y después de una expedición financiada por la National Geographic, con toda clase de, digamos, de narrativas misteriosas, se encontró, que bueno, había unos puentes, caminos de incas, que llegan hasta allá, y que estas huacas, habíamos hablado de huacas, que eran las momias, y habíamos hablado en el tiempo de los incas, de la importancia que tenían las momias, como una manera de sacralizar la presencia del imperio inca, entonces, aquí hay unas momias, esas momias son de tres niños, dos son niños pequeños, de siete y de seis años, y una es una chica, de quince años, a la que llaman la doncella, entonces, después va a haber toda una investigación, para averiguar eso, y van a averiguar, que hubo una forma, en la cual llegaron hasta allá, en el volcán, digamos, para establecer el vínculo sagrado, con la zona, el sistema de caminos de los incas, era impresionante, era realmente un gran sistema de caminos, que incluso era, era más, más poderoso que el de los romanos, porque atravesaba grandes montañas, grandes desiertos, atravesaba geografías muchísimo más, muchísimo más fuertes, y mucho más graves, entonces, para llegar allá, ellos van a mandar a estos niños, y estos niños van a ser huacos, van a ser sacrificados, para sacralizar la montaña, y a este, todo este acto de sacrificio, van a llegar, a una cima, de una montaña, y de una montaña, que se llama, el Yuyayaco, el Yuyayaco, es una montaña, que tiene, seis mil setecientos, metros, de altura, y hasta allá van a llegar, los caminos de los incas, como lo vamos a ver, ahorita después de la pausa, desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo, parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo, que baja y se pierde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo, que baja y se pierde, hay un ranchito, sonreado de higuera, y bajo el tala, durmiendo un pe, mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe, cuando baja el sol, una maja linda, volviendo del ser, y al atardecer, cuando baja el sol, una maja linda, volviendo del ser, paisaje de Catamarca, con mil distintos, tonos de ver, un poquito aquí, otro más allá, y un camino largo, que baja y se pierde, la arayá, la airará, cuando estuvimos en la historia del Perú, hicimos un gran recorrido, por el mundo de los incas, y vimos como era su estructura, como era su cultura, su enorme civilización, su sentido de los sagrados, su organización, su sistema de caminos, de postas, de puentes, de caminos enormes, como eran unos grandes ingenieros, como dominaban toda clase, de pisos térmicos, desde las grandes montañas, hasta la sierra, y hasta el mar, y cómo van a llegar, hasta este lado, entonces, con el descubrimiento, de Yuyayyaku, vemos hasta dónde va a llegar, el poder de los incas, entonces, dentro de la historia indígena, de la Argentina, también está la historia, de los incas, en la parte pura, pura norte, y por supuesto, en la parte chilena, porque allá, hasta allá llegaban las rutas, que nosotros conocíamos, entonces, el mundo indígena, también está relacionado, con los incas, más adelante, vamos a ver, con los guaraníes, o sea, aquí lo que hay, es una cantidad de huellas, de historias indígenas, que como les digo, no están en el relato colectivo, pero están, entonces, con este descubrimiento, en esta montaña, a 6700 metros de altura, hay un nevado, y allí hay un volcán nevado, como los que nosotros tenemos, pero muchos más altos, la cordillera en el sur, se eleva, a unos puntos impresionantes, porque allá en el sur, es donde queda la Concagua, con sus 6962 metros de altura, en la Argentina, y todo eso, allá es donde la cordillera, se vuelve enorme, gigante, altísima, entonces, en uno de esos grandes, en el Yuyayaco, hicieron una expedición, desde Cusco, para llegar, o sea, estamos hablando de mil kilómetros, desde Cusco, hasta Yuyayaco, una comunidad, va a llevar, a estos niños, que van a ser sacrificados, a la montaña, como una manera, de sacralizar, esas tierras, las montañas, eran sagradas, para los incas, pues, fue allá, donde construyen, todo su imperio, pues, Cusco, y Machu Picchu, están en la alta montaña, y allá, en ese lugar, es donde ellos van a establecer límites, también, y van a establecer una, una poderosa relación sagrada, con la montaña, pues, de tal importancia, para generar una expedición, así, el sacrificio humano, entre ellos, se daba, no era frecuente, no era, como en los aztecas, que tenía un, un sentido secuencial, serial, no, se daba, pero no era nada frecuente, sin embargo, estos niños, que fueron encontrados allá, fueron llevados, en forma de sacrificio, para sacralizar la montaña, y allá, se encontró, una evidencia, de un puente, que nos habla, de cómo los incas, llegaron hasta allá, entonces, para la época, en que los españoles, van a intentar llegar allá, los incas, llegan hasta este extremo, hasta el norte de la Argentina, estamos hablando, más o menos, de la región de Salta, sí, que ya es, es norte de la Argentina, pero es para decirles, que la cobertura, del imperio inca, es muy, muy grande, y alcanza a colindar, con la historia, de la Argentina, y evidentemente, como lo vimos, en la serie de Chile, con Chile, o sea, a medida que nosotros, vamos, hablando de la historia, del sur, se nos van, encontrando, pedazos de historia, de unos y de otros, porque como vimos, las fronteras, se hicieron mucho tiempo después, entonces, todos estos pueblos, tuvieron influencias, los unos de los otros, no son esas entidades aisladas, que siempre nos enseñan, cuando nos hablan, de un solo país, o de un solo estado, esas son fronteras recientes, todos estos pueblos, se encontraron, en tiempos, y en caminos, y para la época, en que van a intentar, las expediciones, llegar hasta la Argentina, los incas, llegaban hasta el norte, con sus grandes caminos, y estos enigmáticos, entierros, de Yuyayaco, que nos revelan, el poder, de los incas, y su alcance, en la geografía, y después, o sea, Gracias por ver el video. 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 Muchísimos intentos lo van a hacer. Entonces, por ahí pasó, por ejemplo, hay muchísimas formas de tratar de llegar. El primero que llega es Juan Díaz Solís, ¿sí? Y él habla del río Dulce, del río Dulce del Paraná, Paraguay, que esto es en 1516. Luego va a pasar por allá Magallanes. Pero Magallanes lo que hace es que él pasa y en la desembocadura del río de la Plata hay una parte que ya es como fangosa. Y dijo, no, por ahí no se puede. Por este lado no se puede. Y por la desembocadura de estos ríos no se puede porque ahí se hace difícil. Entonces, él va a seguir. Y él va a seguir y seguir y seguir y seguir hacia el sur. Hasta donde encuentre la manera de pasar al otro lado, que eso ya veremos, es el estrecho que llevará su nombre. Pero también va a llegar otro personaje que es el hijo de John Cabot. John Cabot fue el que fue arriba cuando estábamos en la llegada de los europeos al Canadá. Hasta allá se fue. Inclusive dijeron que él había, existe la leyenda de que había llevado a su hijo a esas expediciones. Eso es parte de lo que se dice que pasó. Pero el asunto es que Sebastián Cabot, hijo de John Cabot, el que fue hasta el Canadá, va a llegar hasta estas tierras también. Entonces, hay una, digamos, como una gran cantidad de versiones de qué es lo que va pasando ahí hasta estas tierras. Luego va a llegar Diego García en mil quinientos dieciséis hasta mil quinientos veintiocho. Pero nadie se logra quedar. Es solamente hasta que se dé la conquista del Perú cuando logran tener condiciones para intentar un asentamiento acá, en esta zona de la geografía. Para eso, por lo que hemos visto, o sea, ya cuando llegan a los grandes, grandes, grandes imperios, solo hasta mil quinientos treinta y dos, que ya es la conquista del Perú y del mundo de los incas, que pueden llegar a tener algún tipo, digamos, de asentamiento o que puede por lo menos intentar solidificar las expediciones al sur. Las expediciones al sur se van dando y es, y se van dando y se van dando, pero no se quedan, no se logran asentar. Es cuando mandan ahí, después de la conquista del Perú, es cuando mandan a Pedro de Mendoza para fundar Buenos Aires. Entonces, van a tratar de hacerlo eso, pero la fundación de Buenos Aires tampoco les va a salir. La ciudad va a ser fundada dos veces. La primera vez, ellos van a llegar allá, y cuando llegan, ellos van a encontrar los pueblos que quedan alrededor. Son pueblos, digamos, los seminómadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a ratos cultivan y quiere decir que a ratos se mueven. O sea, desde el punto de vista de una civilización sedentaria, no se entiende el mundo de los seminómadas. Porque no es que sean pueblos que solamente sean recolectores o que solamente sean agricultores. En ocasiones cultivaban y en ocasiones recogían. Entonces, se van a encontrar con una población que al principio está ahí y luego no está. Entonces, esta incompresión de todo el fenómeno cultural, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los Zeltlán, había un detalle que también fue muy fuerte, y es que cuando llegaron los cubrieron. Ellos estaban desnudos y los cubrieron. Resulta que cuando se lo cubren en esos climas, lo que pasa es que lo mantienen húmedo y se enferman. Entonces, aquí la gente tiene otra manera de adaptarse a la naturaleza. Así que cuando empieza el primer desembarco, aparentemente hay unos pueblos que están alrededor que incluso los ayudan, que incluso hay una cooperación con ellos. Y luego estos pueblos se van a retirar. Entonces, empiezan a buscarlos para ver si los siguen alimentando. Y empieza a haber ya un nivel de confrontación con ellos cuando se sienten que los están violentando. Entonces, hay esta primera expedición. Además, las expediciones son expediciones sin mujeres. Como son sin mujeres, entonces lo que va a pasar es que la violencia contra las mujeres indígenas va a ser generalizada. Pues son pueblos que llevan muchísimo tiempo, hombres que llevan mucho, mucho tiempo allá en los barcos. Entonces, esto digamos que en un principio parecería ser una cosa relativamente, digamos, de cooperación, se va a volver una cosa mucho más fuerte. Entonces, la primera expedición es en 1536. Y ahí empiezan a tratar de relacionarse con ellos. Pero finalmente esto va a llevar a un punto en que, a pesar de que Mendoza era un intelectual, un tipo de primera línea que llevaba, digo de primera línea porque la mayoría eran segundones. Los que no tenían claro qué iban a hacer con ellos los mandaban a las expediciones. Pero van a llegar con 1500 hombres. Y llegan, y Mendoza tenía los libros de Virgilio y de Erasmo y se trajo caballos. No trajo ganado doméstico, pero sí caballos. Y allá la gente lo que hacía era cazar ñandús y guanacos. Y estos caballos, o sea, cuando la expedición desaparezca, que todos van a morir, los caballos van a quedar libres. Y van a ser también el origen de los caballos libres de la pampa. Porque todas estas expediciones una y otra van a desaparecer. Y van a quedar en la mitad de la nada, ¿sí? Entonces, ahí, además, cuando él llega, cuando en el momento en que llega Pedro de Mendoza, lo primero que hace es matar al capitán de la expedición, que es Juan de Osorio. Y lo mata por traidor y por amotinado. Entonces, pues eso tampoco ayuda a la expedición. Y llegan al estuario. Y en el estuario van a ser un fuerte. Como cuando estábamos en la historia de Chile hablábamos de sitiados. Que eran estas pequeñas fuertes que hacían los españoles que difícilmente los podían mantener porque los sitiaban todos los pueblos. Entonces, ahí en ese fuerte van a fundar la Santa María del Buen Aire. ¿Sí? En la banda occidental del Río de la Plata. Y ahí es donde van a estar. Pero esto va a quedar, van a quedar sitiados. Ya después de quince días no va a haber ahí nadie. Esto va a ser una cosa muy complicada. Y va a ser muy difícil mantenerse allá. Entonces, los sitiaron, les mandaban plechas prendidas. Ya cuando la cosa llega a un nivel de confrontación enorme. En el sitio al que se ven sometidos empiezan a comerse los caballos. Y luego se habla de que se comieron los unos a los otros. O sea, a los que se comían los caballos los ahorcaban. Y luego dicen que se comieron los cadáveres de los que habían ahorcado por haberse comido los caballos. Es decir, se habla de que hubo canibalismo al interior de estas expediciones españolas. Bajo el cerco y el sitio en el cual se encontraban con el mundo indígena. Entonces, se habla de esto. Y como esto es una cosa tan fuerte de admitir. Entonces, decían que los caníbales eran en realidad los pueblos originarios. Que lo hacían de una manera ritual. Entonces, aquí hay toda clase de mitos y de leyendas sobre la fundación. Porque finalmente esto se va a acabar. O sea, ahí no van a aguantar mucho tiempo. También se habla de que Mendoza tenía sífilis. Que se hablaba de la fiebre de Nápoles o de España. Y hay quienes dicen que él la trajo. Ahí dicen que había otra cepa que estaba en América. Que era la venganza americana. Pero el asunto es que después de todo esto. Entonces, tratan de fundar tres ciudades. Que serían la señora del buen aire, Corpus Christi y la esperanza. Y cuando finalmente muere, Mendoza tira su cadáver al mar. Tira su cadáver al mar es una de las cosas más terribles que se puede hacer. Porque el entierro en Campo Santo era muy importante en esta época. Entonces, los pocos que sobrevivieron después se adaptaron al medio. Aprendieron a sembrar maíz. Y se volvieron como una cabeza de playa. Para lo que más adelante sería irse hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. A fundar lo que sería la gran y primera y fantástica ciudad mucho más adelante. Que sería la ciudad de Asunción, la señora de las ciudades que fue fundada en 1537. Y es donde realmente se va a poder dar un asentamiento importante. O sea, es Asunción la que realmente va a lograr una constitución de fundación en medio de estos intentos. Pero la de Nuestra Señora del Buen Aire, eso sale mal. Sale mal por donde lo vean. Y lo único que quedan son estos caballos libres, libres de la pampa. Que también van a llegar después en otras expediciones. Mucho tiempo después, 52 años después, van a volverla a fundar. Cuando ya empiecen a temer que la expansión de los portugueses vaya a entrar a tomarse estos territorios. Y ya mucho tiempo después van a fundar dos ciudades que van a ser como una especie de pinza, de horqueta. O sea, dos fuertes que serán Buenos Aires y Montevideo. Ya a ambos lados del estuario para tratar de establecer una, digamos, de fijar una posición española en el momento en que los portugueses están avanzando y avanzando en la constitución de su imperio. Entonces, la ciudad va a tener dos fundaciones. Las fundaciones van a ser llenas de cantidades de cosas terribles. Y van a ser cantidades de historias en las cuales van a salir muy mal librados. Por lo tanto, las expediciones, cuando están buscando, como habíamos hablado en el primer capítulo de introducción, de la ciudad de los papas blancos, del Argent, cuando empieza la quimera, y van a buscar esto por todas partes, a ver qué pasa. Después de haber conocido ya el gran mundo de los incas, entonces, viendo a ver qué hay por este lado. Entre la quimera, la locura de las expediciones, la manera como esto se hizo sin ninguna planeación, el desconocimiento total del terreno, el desconocimiento de los pueblos a donde llegaron, la geografía descomunal, toda la parte que tiene que ver con las expediciones. Y las fundaciones de Buenos Aires, sobre todo la primera, están rodeadas de tragedia, de malos augurios, de terribles presagios, y todo le sale mal hasta que puedan fundarla ya de una manera en la cual se pueden llevar allá. Claro, pero estos se van a demorar mucho, mucho tiempo, y esos tiempos de la fundación son los que van a dar paso a tantas leyendas, porque no hay, digamos, todo salió mal, esa primera parte de la fundación es muy difícil. Entonces, digamos, para que los españoles puedan afianzarse en estos territorios tan al sur, cuesta mucho trabajo. Lo vimos con los mapuches, en el tiempo de los sitiados, vimos que al sur del Bío Bío, lo que construyeron al sur del Bío Bío, no lo pudieron mantener. Y aquí vemos que las expediciones y las fundaciones tampoco les van a arruinar, sino hasta tiempo. En esta primera parte, es decir, malos augurios, expediciones perdidas, gente sin esperanza, muriéndose, tratando de lograr algo que tampoco te da claro, con unas quimeras que no van a encontrar. La manera como se va a fundar ya Buenos Aires, las leyendas de la historia de la Maldonada, las relaciones con estos pueblos, y la forma como estos asentamientos van a tener algún tipo de asidero en la historia, como para que una ciudad como la de Buenos Aires quede fundada en algún momento, y la forma como Borges nos habla de eso, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del genocidio del pueblo Selknam, de los pueblos desaparecidos, de los pueblos negados, de la grandeza increíble de los incas hasta extremos inimaginados del continente, de la barabura de la geografía, de las inmensas montañas, de todas estas tierras tan ignotas y tan difíciles de concebir para los españoles, de la quimera fallida, y de los pueblos indígenas, que van desapareciendo lentamente en la historia, en la inmensidad de estas geografías, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.